El milagro más grande en la vida es recibir tu perdón Es dar libertad a los presos que tienen en la cárcel el corazón El milagro más grande en mi vida fue que llegaste Señor A la celda oscura y fría de las cadenas tu amor me liberó Como las aves por el cielo azul así vuelo yo contigo hoy Como las aves en su libertad cruzando el mar seguras vas Así vivo yo volando en las alturas seguro estoy en las alas de tu amor Música El milagro más grande en mi vida fue que llegaste Señor Música Como las aves por el cielo azul así vuelo yo contigo hoy Como las aves en su libertad cruzando el mar seguras vas Así vivo yo volando en las alturas seguro estoy en las alas de tu amor Música Como las aves por el cielo azul así vuelo yo contigo hoy Como las aves en su libertad cruzando el mar seguras vas Así vivo yo contigo hoy contigo hoy contigo en la censura Así vivo yo volando en las alturas seguro estoy en las alas de tu amor Música 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 Música